¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El siguiente combate complementario de la noche se realizará la distancia de 6 rounds en categoría Super Pluma. El Rincón Azul con un peso de 57,400 kilos. Récord oficial, 17 combates realizados. 8 triunfos, 8 derrotas, un empate, 3 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene de la Rioja capital, Alexis Luis Rearte. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 57,100 kilos. Récord oficial, 17 combates realizados. 15 triunfos, 2 derrotas, 11 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene del barrio de Arguello, en Córdoba capital. Cari Cani Mancilla. Primer round. Abrozo para nuestro colega Gutiérrez. Le aporta a Marcelo algunos datos del zurdito Rearte. El hombre del tambor de Tacuarí en un barrio humilde de la Rioja. Mancilla, el tipo hace comidas para vender, pizzas, algo. Y pídale algo, que a esta altura no vendría mal. Y Mancilla, pedazo. Dos años se me va afuera. Lo embistió un camión. Tuvo traumatismo de abdomen. Lesiones del hígado, grado 5. Eso demandó una embolización de la arteria hepática. Y tanto tiempo después, aquí está. Ya es ganar para él estar aquí hoy. Esto sí que sobrevivir. Después de un accidente tan dramático de tránsito. Abajo, Rincón. Dos años y medio casi después. Vuelve a cena Cari Cani Mancilla. Señoras y señores. Comenzó. A boxear. Al Rincón. De boxeo de primera. Un buen cross. Y de Córdoba. Cari Cani Mancilla. Un buen aperto. El hombre de pantalón blanco y verde. Bien. Buen boleado. Zurdo. Alexis Luis Rearte. El zurdito. Buen combate. Así arranca la noche. Enmarcada en seis asaltos la pelea. Bueno. Ajá. Se explica. En el drama del volver también la convocatoria. La gente que lo apoya. Cari Cani Mancilla. En uno de los laterales. Muy bueno. En aquel accidente. Quien atropelló a Mancilla. Quiso escapar. Después lo lograron capturar. Él iba al trabajo en la moto. Y el camión se lo llevó puesto. Según las crónicas. Parejo. Capítulo uno. Con la producción de Bruno Farejo. De Rincón en la asistencia. Qué buena mano. Suelto un pasito atrás. Zurdo contra diestro. Cross de derecha. El de La Rioja. Cross de izquierda. Es el zurdo. Excelente. El recordo es el diestro. Pasa poco. Genial. Están en el testón inicial. Una noche que así arranca. Domina el combate. El ciclo boxístico histórico. Tres décadas metiéndonos. En las previas de los sábados. En las sobremesas. Muy bien. En el trago en el living. Excelente. Está atado Mancilla lógicamente. Rearte sin embargo que hace la tercera del año. No aprovecha esa continuidad. Esa lona que viene acumulando en la temporada. Atado todavía. Buena guardia. No lo va a hacer. Vamos. Apercibe el árbitro. Ordena el árbitro. Un minuto para el cierre del capítulo. Buen ramo. BDP 30 años. Excelente. Nuestro hashtag. Gancho de izquierda. Linda derecha. Trabajó al error. Es un hito. Gancho de derecha. Paso atrás para Mancilla. Lo domina. Que avanza lentamente. Marcado en la categoría super pluma. Eso. Está viendo un buen combate. Largo Mancilla. Un buen round. 20 para el cierre. Primera de seis. Atención Luján que pelea Papechi. Y lo tendremos en el fondo de la noche. Ante un mexicano. Bueno. Suenan las maderas del townkeeper. Tiró el gancho izquierdo bien. Mancilla. A los rincones. Tiempo. Segundo round. Y algún movimiento defensivo. Pudo sacar partido del óxido. De Mancilla. Que esperemos se vaya quitando. A partir de esta vuelta. Un buen cross. A boxear. Un buen aspecto. Vuelta dos. Un buen boleado. Caricani Mancilla. Pantalón negro. Bien. Buen combate. Buen combate. Es el del pantalón negro. Caricani Mancilla es el del pantalón blanco. En el marco de la vuelta número dos. Ajá. Todavía atados los protagonistas. Sí, Mancilla es el del gran récord. Muy bueno. Pero claro, la inactividad. Se muestra, se ve. Se hace notar. Muy bueno. Muy titubeante. No tira. Mide mucho y no suelta las manos Mancilla. Y Rearte no tiene las condiciones para tomar las manos. Riendas del combate. A ver. Si esto mejora. Si esto levanta. Parejo. El contexto de Mancilla ya lo dimos. Qué buena mano. Rearte peleó hace poquito. Sí, de hecho viene de dos victorias en fin. Cross derecha. Cross de izquierda. Excelente. Derecha del rebato de Mancilla. Genial. Fue bien. Mirá el cabal. Que invocó justo. Abrió la boca. Rearte. Zona de plexo. Dolió, 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 dolió. Muy bien. Paso adelante y derecha justo. Metió Mancilla. Excelente. La mano de la pelea por ahora. Es lo que dijo un fanático que está por aquí. Animate. Es eso. Ajá. Buena guardia. Se animará Caricani. Por ahora se lo notan. Buena. En los movimientos tensos. Excelente Aperton. Especulando. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Lo domina. La domina. Y por dentro. Llegó a Pelerrioja. Y un cordobés que vuelve a acecho. Vuelve el ataque. Está bien. Un buen combate. Un buen round. Se cierra la vuelta a dos. Faltan veinte. Seguilo. Seguilo. Lo gritan los cordobeses. Salen de golpe y llanto. Y ahí lo sigue. Y ahí lo busca. Guau. Excelente. Y en los últimos diez. En la cámara aérea. Y adentro del ring. Tercer round. Volcada sobre Rearte. Que se vio sorprendido. Quiso responder. Pero perdió el segundo pedazo. A boxear. Un buen turno. Arranca el capítulo tres. Pantalón negro para Rearte. Vista. Pantalón blanco para Mancilla local. Un buen boleado. En el centro de convenciones. Quorum. Bien. Buen combate. Buen ascendente de Mancilla. Se mueve el zurdo. Ajá. En un rato peleaba Peschi. Ante Carmona. En un rato pelea Quiroga. Ante Rodríguez. Muy bueno. Lo que viene. En boxeo de primera. Hay que ir sumándose con nuestro hashtag. De después de 30 años. Parejo. En boxeo de primera. El clásico. El de siempre. Parejo. Y Cari. Qué buena mano. Metele que el vagón 3 se está pasando, Cari. Metele. Lo que ocurre es que Rearte es un contragolpeador. Y si no lo atacan, no activa. Más de la pelea. Permanente intervención. Clos de izquierda. Muchas miradas y pocos impactos. Pedazos. Excelente. Vendrá la bomba de KO. Genial. Buen ascendente de Mancilla. De izquierda para completar la maniobra. La chica domina el combate. De afuera mete la mano Mancilla. Claro. De a poquito pelea del centro. Muy bien. El un para adelante. Mancilla. En otra postura. Excelente. Más ofensiva. Más de búsqueda. Parado en los rincones. Poco vértigo en la noche por ahora. Buena guardia. Pasan los mozos con las bandejas llenas. Buena. Alvanta la mano y queda apagando un compañero. Excelente. Ahora se levanta la mano también Mancilla. Gancho de izquierda. 46 para el cierre. Gancho de derecha. Abrazo para la Pepa Belluela. Lo domina. Con la Pepa Rodero. Claro, domina. Apodo característico de la provincia. Ascendente de Mancilla. Está viendo un buen combate. Corre, se cierra y mete. Un buen round. El 1-2 abajo. Real te responde con la izquierda abierta. Un boc a Mancilla. Muy bien. El balón con 50. Excelente. En el rincón rojo que está mojado. Pasó de largo. Cuarto round. Rearte no responde. Tan solo lo hace cuando lo atacan. En ese tono sepia. Pasó uno más, pedazo. Un buen pro. Cuarto capítulo. Un buen aperto. Muy bien. El rim de boxeo de primera Mancilla abre la maniobra. De vuelta a cuatro con una derecha arriba. Bien. Buen combate. Vuelve a intentarlo. Sale Rearte apurado. Cuidado que lo cortó con un codazo, me parece. Dejó colgado el codo y le cortó el pómulo derecho a Rearte. Doble izquierda de Mancilla. Muy bueno. Por dentro va Rearte. Pómulo izquierdo. Muy bueno. Mete Rearte el 1-2. Mete Mancilla a la derecha a fondo. Y ahora le echa. ¡Alto, alto! Rearte en Luna. Dos, tres, cuatro. Valejo. Está cortado. Está inquieto. Está incómodo Rearte. Valejo. Esa maniobra que no vio el árbitro lo desenfoscó. Qué buena mano. Al luchador visitante tira Kari Kari. Responde bien Rearte con la derecha arriba. Aguanta Kari Kari Mancilla. Se la va a jugar Rearte. Cross de derecha. Cross de izquierda. Castiga abajo Mancilla. Abre la boca, guarda el polvo. Inial. Empuja Mancilla Vuelve a ser aprecibido por ese codo Que ya abortó Rearte Que está incómodo con eso Queda mucho Solo con el aprecibimiento No hay cáncer Porque esa maniobra Antirreglamentaria Lo desenfocó a Rearte Que ahora está en peligro de knockout 1'15 Doble gancho de Mancilla 1'2 de Rearte que responde bien Parece mejor plantado El boxeador cordobés Buena guardia Empieza a bombolearse El boxeador visitante que debería caer 4'4 Cortado 6'7 Excelente Aperna Está bien que llama al médico Gancho de izquierda Gancho de derecha Al horno del caos Lo domina La domina La domina Eso Está bien Un buen combate Un buen round Que dibujó ese corte ¡Alto! 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 ¡Tiempo! Muy bien ¡Vamos! 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 ¡Excelente! Igual uno más y se termina el pedazo Vendrá Responde bien Rearte Allí Rearte de réplica Mirá Dos veces lo invocó de izquierda larga Y ahora con la derecha en cross Bueno Desbocado Mancilla entrega rostro Regala el rostro Viene el ascendente de Rearte Viene la izquierda de Rearte Viene la derecha arriba de Mancilla Y el cross derecho Se está cerrando la vuelta número 4 ¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino Yo soy el culti Responsable de este espacio Si vos ya me conocés Quinto round Todavía hay historia por escribir, pedazo Veremos qué pasa Comenzó En el quinto round Tiempo Bueno Tiempo Bueno, bueno Tiempo Tiempo El árbitro le está pidiendo al médico que la pare Fue codo, ¿eh? El golpe fue codo, el corte El codo fue corte Ojo, ¿eh? Ojo que puede cambiar la historia No hay sangrado ¿Qué tal? ¿Me llama? Vox Un buen cross Ojo que puede cambiar la historia Bueno, Pechat Avisa el árbitro que fue codo el corte Buen boleador Pero no le descontó ¿Le habrán avisado? Buen combate Ahora, ¿cómo se materializa eso? Porque decir que fue corte No es una penalidad para... Que fue codo Ajá No lo penaliza Al decirlo nada más Es así En el momento el árbitro o no lo vio O no activó O no deslocó Muy bueno Y abre una zona gris Muy bueno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vuelta 5 Parejo Avanza Karikani Mancilla Parejo No sepasar de largo Rearte Primer minuto del capítulo 5 La buena mano 30 años En esta producción de torneos Cross de derecha 30 años ingresando a los hogares A los bares Excelente A los rincones de gran parte de... Genial A América y Argentina Sigue saliendo mucha sangre De la herida de Rearte ¡Upa! Se acabó acá Derecha fatal De Karikani Mancilla El árbitro la terminó Cuando el boxeador Volaba hacia atrás Señoras y señores El día de la vuelta Detonó la bomba De caó Karikani Mancilla Victoria Técnico 5 Dos años y medio pasaron Para que vuelva Karikani Con un brillante nocao Fallo De combate Mancilla Es ganador Por knockout técnico Al minuto 29 segundos Del quinto round El hombre De la popu de Arguello ¡Karikani Mancilla! Volvió una noche Lo estaban esperando Karikani Mancilla Victoria En el volver a vivir De este boxeador Que superó El accidente Que se recuperó Y que acá está En familia Disfrutando de la victoria Gracias por ver el video